Este río, el Parrizal, es el que pasa por Villahermosa, se cerró esta compuerta, y toda el agua de la presa, siguió por el Samaria, a la zona baja, al Panacabonga Centra, allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que ahogar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa, que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego, se perjudicó a la gente de Necapunca, son los chondales, los más pobres. Pero, teníamos que tomar una decisión. Ahora ya estamos ayudando, allá, abajo, y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco, se evitó una inundación mayor. Por medio de un video difundido en sus redes sociales del sobrevuelo que realizó la mañana de este domingo sobre Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se decidió no inundar la capital Villahermosa y aseguró que la situación del desfogue ya es diferente respecto a la semana pasada. En el vuelo, en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, López Obrador estuvo acompañado por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil y el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.